Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harta guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía tan solicitada de Echo. Tanto el Echo en mid, bueno, mid o top, como el Echo en jungla, ¿vale? Espero que esta guía os rente, espero que aprendáis mucho, todo un placer, se agradece el apoyo y poco más que decir. Por fin tenéis la guía, así que dejad de darme el coñazo con el maldito Echo y ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar que hay guías de qué campeones queréis que traiga. Ahora sí, antes de pedirlas, mirad en mi canal si las he subido ya, que mucha gente me pide campeones que a lo mejor incluso he subido hace tres días y es como, tío. Míralo, ¿vale? Así que vamos a darle. Vale, vamos con el combo, bueno, un combo. Más que nada es algo a tener muy en cuenta. Os comento, ya sabéis que la R de Echo, para quien no lo sepa, digamos que viajas atrás en el tiempo, ¿vale? Tú te metes a full, das de hostia, ya está, luego das a la R y vuelves atrás en el tiempo. Esto es un truco con el que puedes baquear, ¿vale? Y usar la R como teleport, porque tú baqueas y entonces al rato tu fantasma, lo que coño sea, por así decirlo, tu yo del pasado, se pone a baquear. Si tú compras rápidamente la tienda y presionas la R, vuelves a la línea, porque ahí sigue estando el fantasmita, ¿vale? Por así decirlo. Esto es algo a tener muy en cuenta. Más que un combo, es algo a tener muy en cuenta, porque es muy importante. Imaginaos, ¿vale? Que estéis muy jodidos de vida, que tenéis mucho oro y que la línea está empezando a pusear y está casi bajo vuestra torre. Para no perder ese farmeo, podéis perfectamente baquear, abrir la tienda y ya saber qué compraros. Para comprarlo muy rápido, ¿vale? En plan, os pilláis los ítems rápidamente, cerréis la tienda y le deis a la R. Y entonces rápidamente pasa esto. Te das en un momento, vuelves a la línea y sigues farmeando. Y entonces, tienes todo el oro que tenías, lo has empleado en ítems, tienes nuevos ítems y tal, has vuelto en línea en cero combo y no pierdes nada de experiencia ni de oro, ¿vale? Y ya sigues farmeando y demás. Esto es algo a tener muy en cuenta, muy importante con eco. Este es el tradeo básico que tiene eco, ¿vale? En fase de líneas, cuando eres nivel 3, que ya tienes la Q, la W y la E, pues este es el tradeo más básico. Con la W creas este campo gravitatorio, lo que coño es, es un campo, ¿vale? Que lo que hace es que ralentiza a los enemigos. Pero si tú te metes dentro de ese círculo y hay un enemigo dentro, entonces les uniga, ¿vale? Tan simple como eso. La putada es que la W en sí, ellos la ven, el círculo, por lo que intentan escapar. Por eso mismo tienes que saber dónde tira la W. Siempre se suele tirar un poco más hacia atrás del enemigo, dependiendo de cómo veas que se va a mover. ¿Qué es lo bueno? Que luego con la E, ya sabéis que la E es una especie de doble, ¿vale? Es una E, pero tú primero te deslizas con el campeón y luego al apretar al campeón para golpearle, te lanzas hacia él. Así que primero te deslizas y luego saltas hacia él. Por eso es con una especie de doble desliz, por así decirlo. Luego, evidentemente, a la hora de entrar, ya entonces, cuando estás a melee, tiras la Q. ¿Por qué? Porque con la Q lo que hace es, además de meter mazo de daño, ralentiza al enemigo. Y entonces eso te ayuda a seguirle pokeando a half-full. Pero bueno, este es el combo que se suele usar, pues, más o menos en early game, ¿vale? Al comenzar la partida. Por eso mismo, por ejemplo, en nivel 3, tal, y ahí pues le metes el combo y te piras. A no ser que le vayas a matar, entonces ya, pues, le sigas dando de hostias. Bueno, y algo que se me olvidó comentar, ¿vale? Lo siento, es el tema pasivo, lo de la velocidad de ataque, era los tres básicos, ¿vale? Por eso mismo, ya al dar el tercer básico, pues, corre bastante más. Porque el tema de la E, tú piensas que tiras la W, ¿vale? Entonces tú tiras la E, te metes hacia el enemigo, le tiras la Q y otro básico. Esto es, a los tres básicos o tres habilidades, corres más. Además de meterle el basicazo, digamos que le hace más daño. Entonces, ¿qué pasa? Que aprovechas esa velocidad de movimiento para huir del enemigo. Le metes el burl, le revientas el orto y te piras tan feliz y campan de corriendo. Así te comes menos el agro de los minions, así te japas antes. A no ser que vayas de manera agresiva. Que entonces, pues, esa velocidad de movimiento te puede ayudar a seguir dándote estas al campeón. Aunque se intente escapar. Pero vamos, eso es la pasiva, ¿vale? Vale, este combo es muy importante, ¿vale? Y es algo a tener muy en cuenta. Es muy fácil, pero es muy importante. Es una cancelación de animación. Tú al tirar la Q, digamos que lanza la Q, ¿vale? Con el brazo y pierdes un poco de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Porque eso es, la animación de la propia Q es un poco lenta. El cabrón la tira un poco lenta. ¿Qué pasa? Que la puedes cancelar rápidamente si justo al tirar la Q lanzas la E. Si tú tiras la E y luego la Q rápidamente es como que puedes volver a... Es como que cancelas la animación de la Q y entonces puedes volver a darle a la E. Bueno, ya sabéis que la segunda E es solo clickeando al enemigo porque entonces salta el enemigo. Pero bueno, con esto me refiero a que tú lanzas la Q y justo cuando la estás lanzando te deslizas y así cancelas la animación del lanzamiento de la Q. Porque si no, el eco es como que... Con esto ganas una milésima de segundo pero que se notan a la hora de tradear a alguien. Por eso mismo esto es un combo muy, muy, muy importante, ¿vale? Es para meterte en 0, por el enemigo aprovechando el tema del ralentizado de la Q y la cancelación de animación de la E. Suele ser cuando el enemigo está vaqueando o que usas por el estilo, ¿vale? Para meter ahí un burst de la hostia en 0, y... Ya sabéis que eco, como os dije, tiene el teleport con el tema de la ulti y se vaquea rápidamente y le das a la E y revuelves. Pero si suelo jugar con teleport muchas veces, ¿vale? Puedes jugar con prender, puedes jugar agresivo. Pero muchas veces juegas con el teleport, ¿vale? Esto es, tú estás en línea, ¿vale? En base, querido, imagínate que vaqueas y estás en base. Entonces tiras el TP en línea. Ya haces el combo entero, ¿vale? Que es más o menos el tema de la E. Ahí pone... Está el protocinturón. ¿Qué pasa con el protocinturón? Ya no es el protocinturón, es un objeto mítico, ya sabéis. Pero bueno, es con el que se juega con eco, más que nada. Aunque haya sido nerfeado hace poco y tal, pero bueno. Me da que es el item que se va a seguir usando con eco, pero es importantísimo. Porque te da un desliz y encima metes bastante más burst. Pero bueno, digamos que a la hora de aparecer, tiras la E para llegar antes al enemigo. En cuanto te pegas a él, tiras la Q y luego todos los básicos que puedas, ¿vale? Para meterle el burst de la pasiva y luego algún básico de otro que te da tiempo antes de lanzar la R. Esto es más que nada para que veáis el efecto que puedes tener con la R. Puedes hacerlo a la inversa. Como os comenté en el primer combo, que vaqueaba para comprar y luego volver a línea. Pues lo podéis hacer a la inversa. Tirar TP, meteros a full a lo mejor en medio de una teamfight y asesinar a alguien que esté debajo de vida. Y entonces tirar otra en la ulti para llegar rápidamente a base, ¿vale? Esto ya tiene otro tipo de funciones que el del combo número 1, pero esa para que lo tengáis en cuenta. Este es el combo más rápido de eco para deletear a un enemigo. ¿Por qué? Cancelación de animación. Antes hablamos de la cancelación de animación de la Q junto con la E, ¿no? Vale, pues ahora es la cancelación de animación por parte de la primera E junto con el flash. Tú tiras la W hacia donde tú creas que va a estar el enemigo o, bueno, si le ves con un ward y pasa por ahí, pues vas tirando ya la W para comenzar. Más que nada porque el simple hecho de estar en la W, si no le stuneas porque esté fuera o algo, al menos te consigas un escudo para hacer una tontería, pero ya está bien. Pero bueno, es más que nada para eso, ¿no? Para aprovechar el tema de ralentizado del stun si estás dentro. Por eso mismo, el enemigo a lo mejor ve la W y dice, uuuh, eco está por aquí. Justo al irse, lanzas la E, que por cierto, la E, para que no lo sepa, como es un desliz, puedes saltar paredes. Pero X paredes, no todas, solo las paredes finas y un poco gruesas porque la E sí que es verdad que tiene un poco de alcance, que lo veremos en el siguiente combo. Pero bueno, esto me da más que nada el instacombo, ¿vale? Tiras la W y justo tiras la E junto con el flash para hacer cancelación de animación y que la segunda E salga mucho más rápida. Como veis, la segunda E ya la lanza súper rápido porque es como que cancela la animación y entonces es como que hace el desliz y rápidamente ya la segunda E junto con el flash. Ni más ni menos. Y este es otro combo, ¿vale? Que viene a ser casi más de lo mismo, ¿vale? Pero esto es más que nada, muchas veces yo lo uso porque la gente se cree que lo que quieres es escapar y en realidad vuelves a la carga, ¿vale? Es algo así como, tú comienzas con la W, ya sabéis que la W batea y hasta que baja la W tarda un huevo. ¿Qué es lo bueno? Que justo al tirar la W tú le das todos los golpes que puedas al enemigo y eso y utilizas la E en esa pared, ¿vale? Por ejemplo, como os dije antes, hay paredes finas que saltan pero también hay alguna pared gruesa que puede saltar como esta de aquí. Entonces saltas y vuelves con la R. Al volver con la R el efecto de la W se mantiene, ¿vale? Porque el círculo de la W se mantiene. Entonces vuelves con la R y estuneas a todos los que estén dentro. Es algo así como yo muchas veces lo uso con eco cuando estoy escapando, me siguen dos, se creen que me iban a matar, uso la E para escapar pero antes la W. Me escapo con la E y la gente al no verte, al ver que usas la W, la E que diga, para escapar, es algo así como me ha tirado la W para lentizarnos y la E para saltar la pared. Eso es porque se quiere escapar y entonces rápidamente a lo mejor tiras la R y no se lo esperen y vuelves a aparecer y le revientas el horto, ¿vale? Y la Q intenta, si hay varios enemigos, que dé a varios. Evidentemente es un poco lenta, sobre todo cuando da un enemigo, pero la Q tiene X rango, sigue. Así que si está muy pega, se intenta tirar la Q a más de uno. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Esto es un combo a tener muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo se usa cuando estás a punto de escapar. Otro combo, ¿vale? Que os quiero comentar, que es muy importante, es robar objetivos gracias a la R. Eco, gracias al desliz de la E y a la R, que es volver atrás en el tiempo. Tú, por ejemplo, si están haciendo el Drip, un Varón, un Heraldo, lo que sea. Pues con la E, saltas la pared, apareces, le metes el burst, el aplastar, te quedas el objetivo, el dragón, el varón, el heraldo, lo que sea. Y entonces, lanzas la R, si no quieres pelear, lanzas la R y vuelves atrás en el tiempo. Y entonces, digamos, que es como que al volver atrás en el tiempo, vuelves a estar detrás de la pared y ya como si nada. Es una D, me meto, te robo el varón, tiro la ulti y me piro. Y aquí no ha pasado nada, te robo al varón, te has jodido y me piro. ¿Vale? Porque hay campeones que tienen estas facilidades, ¿vale? Como el Evelyn con la R, por ejemplo, ¿no? Que pega un salto hacia atrás y mete mucho burst. Pues este con la R lo puede usar para escapar perfectamente, ¿no? Entra, robas el objetivo, le metes un burst, se le aplastas y luego la R y te piras. Es un combo a tener muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo con el Ecojungla, que es el que se está jugando últimamente mucho. Vale, así es como se le maximizan las habilidades a Eco en jungla, ¿vale? Se maximiza la Q, la E y por último la W. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 16, pero a nivel 1 se suele subir la W por el tema del escudo y del stun. Digamos que te da mucho sustín, sobre todo a nivel 1, ¿vale? Que aguanta poco y tal. Luego ya te sube la Q y empiezas a farmear bien. Y luego ya la E, evidentemente. Y luego ya te maximiza la Q y de ahí la E. En cambio, estas son... ¿Cómo se maximizan las habilidades? Con el Eco en mid, en línea o en top incluso. Se empieza en vez de con la W, se empieza con la Q, que es primordial. Para flagitear a distancia o para pokear al enemigo. Y luego la E, que es el deslizamiento. Luego ya la W, que es el stun o el escudo, ya es más secundario en línea. Luego es importante, pero a nivel 1 y 2 es mejor la Q o la E, ¿vale? Así que lo dicho. Así como se maximiza, luego es lo mismo. Se maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Y la R a nivel 6, 11 y 16. Y ya está. Bueno, vamos con las runas más utilizadas con Eco en jungla, ¿vale? Se empieza con dominación cosecha oscura. ¿Por qué? Digamos que lo que hace la cosecha oscura es que cuando tú dañas a un campeón por debajo del 50% de vida, le haces más daño y consigues una cosecha al arma, ¿vale? Cosecha su alma y entonces te da más daño. Ya seas ADAP, da igual. Te va haciendo más fuerte. Y tiene un enfriamiento de 45 segundos. Bueno, y se reinicia a 1,5 segundos a conseguir una asignada a toda asistencia. Así que, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto en early game, pues es una runa que está bien para gankear. Porque si el enemigo se escapa y no lo matáis, no pasa nada porque le sueles al menos rebajar la vida 50%, bueno, menos del 50%, por cojones casi. Pues si tú haces un gankeo con Ego y tiene mucho alcance y eso, lo más seguro es que termines dando al enemigo. Si que haga C-Flash, gasta Summoner, ¿vale? Pero tú te llevas la cosecha y eso te hace cada vez más fuerte. En early game no es que haga mucho la runa porque tú vas consiguiendo más daño y tal. Luego en early game ya al final de la partida, cuando ya empieza a acabar la partida, ya ahí sí que haces mucho daño. Porque tienes muchas cosechas oscuras y evidentemente cuanto más cosechas, pues más daño. Luego vamos con impacto repentino, ¿vale? Después de salir de un sigilo tal o deslizamiento, desplazamiento. Esto es por el tema de la ulti y por el tema sobre todo de la E. El deslizamiento ese que hace. Pues haces más daño a un enemigo, ¿vale? Te da letalidad. ¿Qué es la letalidad? Es como una especie de penetración de armadura, pero base. O sea, sé que le haces más daño a los enemigos muy squishy. O sea, sé a los enemigos que aguantan poco. Como yo que sé, un Twitch. Pones a Garen y un Twitch. Garen a nivel 1, Twitch a nivel 1 sin nada de ítems. Evidentemente es más tan que a Garen porque sus estadísticas básicas son más fuertes. Tienen más vida, más armadura, más... Pues la letalidad va bien, pero a lo antagónico. No a los tanques, sino a los que de base son débiles. En este caso, entre Garen y Twitch, pues Twitch. Así que esto está para reventar a los enemigos. Hacerle más daño a los enemigos que de por segundo tampoco. Y luego penetración mágica. Que esto ya sí es para aquellos que tengan mucha resistencia mágica. Está bastante bien porque esto te ayuda a tener más burst. A reventar antes al enemigo. Colecciones de globos oculares. Vas resistiendo y matando y vas consiguiendo ojos. Cuando tienes un máximo de ojos, tienes mazo de daño adaptable. Mazo de daño, ¿vale? Es daño adaptable y te da 10 de poder de habilidad. Esto es para seguir maximizando. Esta junto con esta runa, en mid-let game, terminas haciendo bastante, bastante daño. Luego que hacer voraz. Esta está bien, pero la nerfea no. Aún así, sigue rentando. Es ese te da omni-succión, que es te curas con básicos y con hechizos. Y eco-jungla o está todo el rato dando básicos. Porque vas además con la runa de chiquititas de velocidad de ataque. Así que das muchos básicos. Además, aprovechas así muy bien la pasiva de eco. Y estás teniendo habilidad de continuo también, que la jena. Así que con esto te terminas curando bastante. Así tienes más sustain en el jungla. Y luego en la secundaria se suele jugar con trascendencia. Que te da velocidad de habilidades, ¿vale? Así tienes ante las habilidades. Y al nivel 11, al conseguir un asesinato a asistencia. Pues se reduce el enfriamiento de tus habilidades básicas un 20%. Este digamos que tiene las habilidades antes. Y a partir del nivel 11, cuando matas o asistes. Pues tiene las habilidades mucho antes, ¿vale? Justo al matar, se te baja mucho el enfriamiento de cada habilidad. Cosa que le viene muy bien. Porque eco es un personaje que está rankeando de continuo. Y es un personaje cuya R es muy importante. La R. Así que ya al nivel 6 tienes la R. Y ya al nivel 11, pues la habrás usado centrar de veces. Entonces, a partir del nivel 11, es más efectiva. Y luego caminar sobre el agua. Cuando estás dentro del agua, corres más y haces más daño. Ni más ni menos, ¿vale? Lo bueno de esto, ¿qué es? Que cuando vas a rankear en top o en mid y vas por el río, pues corres más. O cuando estás en bot y vas de bot a mid o tal. Siempre que pilles el río, corres más y encima haces más daño. Así que los escurrizos de río, por ejemplo. O el heraldo, el varón o los dragones, pues les haces más daño. Cosa que se agradece bastante a la hora de hacer objetivos con eco. Y luego, la runa chiquitita, velocidad de ataque, para farmear más rápido. Daño a tabla o fuerza de tabla, porque te da AP. Para hacer más daño. Y armadura para aguantar más las hostias en jungla, ¿vale? Porque ya sabes que el daño en jungla suele ser más tirando algo AD. Y estas son las runas más utilizadas en meta actual con eco jungla. Y estas son otras runas con el eco jungla, ¿vale? Que lo único que cambia son las secundarias. Que son, en vez de pillarnos las anteriores de brujería, vamos con calzado mágico, porque corremos un poquito más rápido así by the face. Y al minuto 12 nos regalan una botas by the face también de gratis. Así que perfecto. Nos ahorramos 300 de oro y encima corremos más durante toda la partida. Un poquito más. Son 10 de velocidad muy intuicional. Oye, no está mal. Y luego perspicacia cósmica. Así tienes antes los 6-6 invocador, como el flash y el aplastar, el smite. Y velocidad de objetos. Objetos como si te pillas el... El... Ay, no me sé el nombre. El protocinturón. No se llama ahora exactamente así, pero bueno. El cinturón con el que te deslizas, pues digamos que tienes antes ese objeto. O el zonius, por ejemplo. Tienes antes todas las activas de los objetos que tengas. Y luego en estas, pues no cambia. Estas son otras páginas runas que se pillan dependiendo de lo que te interese más. Pero yo prefiero las primeras. Las que os comenté de brujería, la verdad. Y luego esto es para el eco en línea. Vamos con dominación electrocutar, ¿vale? Que esto es golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes. Hace que caiga un rayo y le hace daño al enemigo. Esto está muy bien por si tú estás en línea formando y de repente te metes a por el enemigo. Le lanzas una simple QE básico. ¡Pum! Y ya está. Ya le cae un rayo al cielo y le haces más daño. Es perfecto para tocar las pelotas al enemigo en línea. Por eso mismo, ya vayas con eco-tobo o eco-mid. Yo os he aconsejado electrocutar, sinceramente. Hay muchos ecos junglas que también van con electrocutar en vez de con cosecha. Eso ya depende para gustos colores. También depende del enemigo y tal. Pero vamos, aún así, yo en jungla suelo preferir cosecha. Y en línea electrocutar porque necesitas tener burst. Toca las pelotas, ya lo bestia. Y evidentemente, coño. Pokear. Porque con eco quieras que no, se termina pokeando, se termina dando alguna que otra ghost y demás. Y para todo repentino, ya os lo comenté, poro o fantasma. Cuando tus guardianes desaparecen, dejan un poro fantasma que otorga visión durante 60 segundos. Tú pones un guard amarillo y cuando ese guard desaparece, se pone un poro que da visión. Si un enemigo, ves, los campeones enemigos cercanos se espantan al poro. Que es lo bueno, que obtienes más daño, más poder de habilidad, por cada poro fantasma generado. O sea, sé que por cada guard que pongas, al final se convierte en poro y encima te da bonificación. Y cada vez que tu poro fantasma detecta un campeón enemigo, hasta un total de 10 acumulaciones. O sea, sé, solo con aparecer y desaparecer, siempre y cuando un campeón enemigo pase y lo vea. Y entonces se le pone como que se enfada y se va. Consigues más daño, poder de habilidad. Así que en línea, perfecto. Para un personaje como Echo, que es muy de ltear. Esta ya la condimenté para tener más sustain en línea. Y estas dos vienen a ser lo mismo. En traga de galletas, tienes 3 galletas, cada 2 minutos, o sea, sé, hasta el minuto 6. Estas galletas te curan vida y te dan mana, ¿vale? Para mantenerte en línea está muy bien. Lo mejor de esto es que te da tónico de distorsión. Tienes también tónico de distorsión temporal. Que al consumir una poción o una galleta, se suele ir gran también con las potis. Que luego os comento. Un 50% de restauración de vida mana de forma inmediata es lo que te da. Está bastante bien porque tú te tomas una poti y ya de por sí es como que el 50% de todo lo que te regeneraría se regenera de una. Y luego ya el otro 50% se va regenerando. Está bastante bien porque muchas veces eso me ha terminado salvando. Esto de que te van a matar, justo toman la poti y te hace la vía. Y te da un pequeño subidón y entonces, pues no, te matan. Además obtienes un 5 de velocidad de movimiento mientras estás bajo sus efectos. Siempre que te tomes una poti, pues corres un poco más. Oye, tampoco es una tontería. Pero es más que nada por el efecto este de curación inmediata. Y luego ya pues, fuerza atable, fuerza atable para hacer más daño. Aquí la velocidad de ataque no se suele usar porque jugamos con el eco de burst. Para el busteo, con electrocutar. Tira más de habilidades, más que de básicos. Evidentemente el eco jungla está todo el rato dando básicos porque tiene que farmear ahí afuera y tal. Así que por eso se van con la de velocidad de ataque y tal. Pero bueno, como este es más de busteo. Es mejor esto, esto, junto con estas dos. Y luego pues armadura. Si es contra una D o si te toca contra una P en línea, resistencia mágica. Ni más ni menos. Y vamos con las otras runas de eco en línea. Que son estas de aquí, ¿vale? Aquí te puedes pillar o bien el poro fantasmal o bien el colección de globos oculares. Porque lo que hace esto es que coleccionando globos oculares por las eliminaciones de campeones. Obtienes más daño, ¿vale? Por cada globo. Al completar los 10 globos consigues más poder de habilidad. Sinceramente esto es por si vas a hacer mucho ROAM. O por si vas a jugar muy agresivo y demás. ROAM es ir a otras líneas a ayudar y eso. Y conseguir muchas asís, kill, etc. Si no vas a jugar muy muy agresivo. Pues es mejor por o fantasma, sinceramente. Porque además de que te da visión y tal. Termina dándote también poder de habilidad. Y te da visión. Que es poner un guard y encima luego tienes más visión. Bueno, esta runa yo creo que está muy subestimada. Y luego la secundaria es brujería. Concentración absoluta. 70% cuando tienes más del 70% de vida. Haces mucho más daño AP, por ejemplo. Y lo cual es la puta hostia. Y al nivel 1 haces mucho más daño. Así que al nivel 1 una simple Q que le tires al enemigo le hace muchísimo daño. Y luego ya pues bueno. Siempre que tengas más del 70% de vida. Pues le haces bastante daño. Esto es más para el eco agresivo en línea. En plan agresivo de verdad. Y se avecina tormenta. Cada 10 minutos tienes más poder de habilidad. Más daño. Ni más ni menos. Así que cuanto más dura la partida. Pues más daño terminas haciendo. Y luego evidentemente las chiquititas. Fuerza de la tabla. Fuerza de la tabla y armadura. Ya sabéis. Si es contra D o resistencia mágica. Si es contra P. Vale. Vamos a seguir con los objetos de Liko en jungla. Vale. Se suele empezar con los objetos. Con el objeto inicial de jungla. El azul. Vale. Ya sabéis que a los 5 aplastar que uses. Después pues los primeros 5 aplastar solo en bichos de jungla. Luego ya se lo puedes tirar a un campeón. Cuando se lo tiras a un campeón. Le metes daño verdadero. Que eso lo que hace el daño verdadero. Es ignorar parte de la resistencia y la armadura del enemigo. La resistencia mágica y la armadura. Y encima ralentizas al enemigo. Cosa viene muy bien. Y tú corres más. Vale. Y robas un 20% de su velocidad de movimiento durante 2 segundos. Cosa que viene muy bien con eco. Porque con más movilidad mejor. Así no se te escapa el enemigo. Puedes reutilizar. Vuelves a base y vuelves a tener 2 cargas. Y así una y otra vez. Está bien. Para curarte vida. Para tener el sustain. Yo os pongo el guardia invisible. Porque en jungla os aconsejo guardear la jungla enemiga. Vale. Al nivel 1. Y luego ya vaquear. Y comprarles el lente del oráculo. Es lo que se suele hacer. Se suele guardear zonas como los picuchillos. Por ejemplo. De darle enemigo. Con cuidado. Evidentemente. No va a ser que te hagan invade y te pillen y te hagan un bocaque. Pero. Se suele hacer. Pero bueno. Si no lo haces. Pues te pillas directamente el lente del oráculo. Y ya está. Te pillan el lente del oráculo. Para detectar wards. Al gankear. Pues. Para detectar wards. Evidentemente. Luego el ping. Yo siempre os he dicho. Siempre os digo. Que os pilléis un puto ping. En todas las guías lo digo. No es solo cosa del support. Que la gente se cree que solo es cosa del support. Y que el support lo pille. Es cosa de todo el puto mundo. Todo el puto mundo necesita pillarse un puto ping. No hay más. Si soy 5 en el equipo. Si hay 5 ping en el mapa. Es mucha visión. Y es mucha ayuda en general. No solo por ti. Por otro. Sino por tus compañeros también. Sigamos. Con eco jungla. Y si ahora diréis. Que coño hace el sello oscuro aquí. Es un poco raro. Lo sé. Pero. Se suele utilizar. Porque en el eco jungla. Con cosecha oscura. Juga muy agresivo. Juga a gankear. 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 Y conseguir algún asista. Alguna kill. Si consigues asista. Además de conseguir. La. La runa que os comenté. De cosecha oscura. Vas cosechando sus almas. Y encima vas consiguiendo. Glorias de esta mierda. Y entonces vas acumulando más AP. Llega un momento en el que escalas muy bien. Solo con gankear. Y asistir o matar. Y es muy fácil. Porque en cuanto eres nivel 2 o 3. Ya tienes mucho deslizamiento. Un ralentizar. Mucho cc en general. Y mucho movimiento. Mucha velocidad de movimiento. Luego como objeto mítico. Ya todo eco. Se le suele pillar este. Os he puesto también. No. Os iba a poner también. Uy. Se me olvidó. El cosechador. Eh. Me. Me. Pero bueno. Vamos a comentaros. El cinto misil. Además con el tema de los combos. Es cinto misil. Es que. Tengo la cabeza que es proto cinturón. Ya no es proto cinturón. Ahora se llama cinto misil. Y el cinto misil este es. Además de todo lo que te da. Vale. Activas el ítem. Y te deslizas hacia una dirección. Seleccionada. Y lanzas proyectiles mágicos. En un arco que inflingen. Daño. Y más daño aún. Dependiendo de la AP que tengas. Cuanto más AP más daño. Y después obtienes un 30% de velocidad de movimiento. Al desplazarte hacia campiones enemigos. Eh. Parece una tontería. Pero como os dije. La velocidad de movimiento es muy importante con eco. Entonces no se te japa ni puto piter. Además es otro deslizamiento junto con la E. Es como que tienes doble deslizamiento. Cosa que viene muy bien. Y te da mucha movilidad. Para yo que se. Para esquivar algún stun. O para esquivar alguna habilidad en general. Etcétera. Y luego como pasiva mítica. Otro a todos los demás objetos legendarios. Penetración mágica. Así le hacen más daño a los tanques. Los que sean tanques. Pues les hace más daño con este ítem. Viene bastante bien la verdad. La verdad. Porque entonces deletas a casi cualquier puto enemigo. Eh. Pensad que eco es un personaje muy de burst. De meterse. Prum. Tirarte todo. Y que te haga la vida. Prá. En 0 coma. Pues Steven le ayuda. A que eso se haga realidad. Bota de hechicero. Penetración mágica. Lo mismo. Vale. Esto es para hacer más daño. Ni más ni menos. Predición de licho. Bueno. En cuanto a botas. Están estas. Y luego están estas también. Botas de mercurio. Que hagan resistencia mágica. Y tenacidad. Y la tenacidad lo que hace. Es que. Te disminuye los efectos de aturdimiento. Stun. Ceguera. Silencios. Todo el tipo de CC. Todo lo que sea CC. Te lo. Te lo baja. Cosa que se agradece. Si el equipo enemigo tiene muchísimo CC. O tiene mucho AP. Pues píllate estas botas. Pero bueno. Si quieres hacer daño. Píllate estas. Que eco hace mucho daño. En cuanto al objeto mítico. Que se me olvidó comentaroslo. Vale. En vez del cinto misil. También os podéis pillar el cosechador nocturno. Yo prefiero este. Y más con el eco jungla. Porque necesitas. Más movilidad. Mejor para entrar en línea. Incluso. Junto con la E. Y esto lo que hace. Es además de todo esto. Dañar un campeón. Inflinge esto. Más. 125. Más. El 15% del daño. De habilidad. De daño mágico adicional. Y te otorga 25 velocidad de movimiento. En sí. Son casi lo mismo. Pero sinceramente. Si que es verdad. Que esto lo nerfearon hace poco. Pero sigo prefiriendo este ítem. Mítico. Antes que este con el eco. Voy a probar los dos. Y esto te da velocidad de habilidades. Así tienes tantas las habilidades. Sigo prefiriendo penetración mágica. A lo mejor si no hay una de tanques y tal. Es que incluso si. Aunque no haya tanques a renta. Por el deslizamiento. Es que es la hostia este ítem. Con eco. Presión deliche. Poder de habilidad. Tal. Vale. Lo más importante. Hoja encantada. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque. Inflinge mazo de daño. Vale. Inflige mucho ataque básico. Y 40% de poder de habilidad. De daño mágico adicional. Cuanto más AP. Tú tienes una habilidad. Das un básico. Y metes una bestialidad con ese básico. Gracias a este ítem. Pues para gustear. Viene de puta madre. Luego el zonía. Es un objeto muy importante. Con eco. Porque. Te da armadura. Pero lo mejor es el tema de la activa. Pues me están hablando por aquí. Lo mejor es el tema de la activa. Se puede usar para volverse invulnerable. Inalcanzable. Durante 2, 8 y 5 segundos. Te haces de oro. Y nadie te puede ni atacar. Ni ningún aliado te puede hacer nada. Nadie te puede hacer nada. Ni tú tampoco. Te quedas ahí paradito. En oro. Y nadie te puede hacer nada. Esto está muy bien con eco. Porque. Tú te metes a fulla por todos. Cuando haces engage. Que es comenzar la teamfight. No la pelea. Te pones ahí a dar de hostias. Tal, 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 tal. Y que te van a matar. Pum. Tiras las zonías. O que te van a matar. Pum. Tiras la ulti. Digamos que esto es como. A eco le tienen. Ya sabéis que le tienen que matar dos veces. Al eco. Y luego el eco con la puta R. Pues imaginaos un eco con un zonías. ¿Vale? Es como entre que tiene ya la R. Y se puede. Y puede ir atrás en el tiempo. Y resucitar por así decirlo. Encima tiene el puto zonías. Que es como le voy a matar. Y tampoco porque se hace de oro. Y no le puedo tarjetear. Digamos que le da muchísimo sustain. Por así decirlo. Digamos que en medio de una pelea. Le hace aguantar mucho. Porque entre la R y el zonías. Termina aguantando dos cuantos segundos más. Que parece una tontería. Pero se nota mucho. Y sobre todo para hacer engage. Está muy bien. Comenzar la teamfight. Tirar todo. Y luego ya cuando veas que te dan de hostia. Pum. Tiras el zonías. Y mientras se te reseta las habilidades. Luego vamos con el roba almas. Que es la mejora del sello oscuro. Por eso mismo aquí habréis dicho. Hay muchos ítems. Es porque esto es la mejora de este. ¿Vale? Ni más ni menos. Que lo que hace es. Lo mismo. ¿Vale? Pero. Sí que es verdad que te otorga 10 de velocidad de movimiento. Si tienes al menos 10 cargas. Con esto terminas corriendo un puto huevazo. Y digamos que con todos estos ítems. Terminas teniendo muchísimo daño. Si a eso le sumas. Hombre a mortal derrabado. Aunque te da mucha poder de habilidad. Y aumenta tu poder de habilidad total. Un 35%. Se te va de las putas manos. En la pequeña. Es acojonante. Dicho esto. Hay dos ítems. Secundarios. ¿Vale? Que con Eko lo están petando. Que es evidentemente bastón del vacío. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Píllate bastón del vacío. Porque te da 40% de penetración mágica. Que entre estas botas y estas. Pues hay mucho tanque con resistencia mágica. Te lo fundes en cero goma. Pero importante es este. Diente Nashor. Te va por debilidad. Mucha velocidad de ataque. Perfecto para el Eko Jungla. Porque así formea más rápido también. Y los ataques aplican 15 más 20% de poder de habilidad. De daño mágico al golpear por cada básico. Ya de por si haces más daño. Junto con el Liche. Que después de tener una habilidad. Tu básico hace más daño. Imaginaos esto junto con el daño básico de esto. El básico de Eko. Se nota un huevo. Hay gente. Que en vez de pillarse el Robalmas. Se pilla Diente Nashor. Yo sinceramente. Lo suelo hacer. Prefiero el Diente Nashor. Antes que el Robalmas. Pero sí que es verdad. Que con la máxima acumulación. Se aprovecha mucho este ítem. Porque terminas teniendo muchísimo. Muchísima AP. Y entonces hace muy buenas migas. Con este otro. Porque te aumenta el porcentaje. Pero aún así. Si queréis probar. Yo aquí os dejo el Diente Nashor. Es un ítem de la hostia. Si lo queréis probar. Probarlo. Y me dejáis en los comentarios que tal. Pero bueno. Esto para tanques. Y lo dicho. Y para el Eko en línea. Pues como os he dicho. Vale. Lo único que cambia en sí. Es o empiezas con la poción de corrupción. Que es con la que se suele empezar. Porque tú consumes esta poti. Restaura mucha vida. Mucho maná. A lo largo de 12 segundos. Que es un huevo. Y encima durante este tiempo. Las habilidades y ataques de daño. Que hagan daño a un enemigo. Le queman a esos campeones enemigos. Tú das a un campeón enemigo. Con una Q por ejemplo. Pues ese campeón le quemas. Y le vas haciendo daño. Durante 3 segundos. Pasa una tontería. Pero para pokear en línea. Está muy bien. Porque esto te da sustain. Y a la vez agresividad. Porque imagínate que tiras una Q. Con la poción está activa. Pues le quemas al enemigo. Eso sí. Esta poti se usa siempre y cuando. Más que nada para curarte. Más que para el daño. Para curarte. Hombre. Si tu jungla te lanquea. Y ves que va a haber kill. La casi asegurada. Activa la poti. Para que tu daño. Sea un poco más elevado. Para quemar al enemigo. Y así a lo mejor. Pues lo matáis. Sí o sí. Veamos. Se suele usar más que nada. Por el tema del sustain. En línea. Guardián invisible. Es súper importante. Y más si vas con el poro fantasmal. Guardiar es súper importante. Y luego ping. Siempre os digo ping. Siempre que podéis. O podéis empezar con el anillo de oran. ¿Vale? Por eso lo he puesto aquí también. Puedes empezar con poción de corrupción. O el anillo de oran. Yo prefiero. Poción de corrupción. Anillo de oran. Bueno. Te da todo esto. Y encima hace más daño a los subitos. Es más fácil agitarlos. Pero sinceramente. Esto se suele usar con el eco un poco más agresivo. Quizá. Que pueda farmar bien. Y un juego un poco más agresivo. Y este con el eco más defensivo. Si estás jodido en línea. Y vas a tener problemas. Y vas a ser pokeado. Porque quieras que no tiene la Q. Pero eres a melee. Eres cuerpo a cuerpo. Pues te pillas esto. Si no. Pues te pillas esto. Pero esto depende de cada uno. Así que dejo estos dos aquí. Y luego en cuanto a los objetos. Sinceramente. Y ahora me diréis. Tío. Gago. En serio. No cambia nada. Y no es coña. Si hay oscuro. Si en línea. Se pilla cuando vas bien. Si crees. Si estás haciendo asist. Y alguna kill y demás. Pues te puede venir bien. Si te da tiempo a hacer rum. A irte a bot o a mid. O a top. Que diga. Hacer eso. Hacer rum. Pues entonces. Te debolle muy bien. Porque consigues asist. Consigues kill. Y entonces vas teniendo. Más AP. Más AP. Más AP. Y al final. Cada vez tienes más daño. En cuanto al objeto mítico. Lo mismo. O este o este. Pero aconsejo este 100%. Y luego. Los demás ítems. Es que son exactamente los mismos. Si que es verdad. Que a lo mejor. El orden puede variar. ¿Por qué? Imaginaos que en línea. O sea toco un AD. Un Zed. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Que es AD. Y te está tocando las pelotas. Te está reventando el horto. Pues entonces dices. ¿Qué puedo hacer? Pues te pillas esto de primer ítem. Este ítem. Os aconsejo. Cuando. Seáis un personaje AP. Os aconsejo este ítem. Casi de primeras. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes. Te da la senda de bruja. Que asesinar a una unidad. A un minion. O tal con una armadura. Para hacer una tontería. Y un máximo de 30. Para hacer una tontería. Pero. Esto. Te da mucho más aguante en línea. Si te está pokeando un AD. ¿Vale? Este es el típico. Counter contra los AD. Siendo AP. Porque te da armadura. Su daño AD te dará menos daño. Ni más ni menos. ¿Vale? Por lo demás. Todo es más de lo mismo. Y el orden no varía. Sinceramente. Aunque el diente de naso. Sí que es verdad. Que lo pueden medio meter. Pero el diente de naso. Yo lo veo más. Para el eco jungla. Eso sí que es verdad. Pero también el eco en línea. Quieras que no. También para farmear. O para romper torres. También necesita velocidad de ataque. Así que. Dentro de lo que cabe. Podéis meter el diente de naso. No aún así. Y venderos luego el roba almas. O eso como veáis. Yo lo suelo hacer más que nada. Cuando en el roba almas. A lo mejor me matan. Tengo mazo de carga. Y me matan. Pierdo un huevo de carga. Si voy a chuparla. Vendo el ítem. Y a lo mejor ya me pillo este. Pero bueno. Eso ya es cuando vayas un poco de sobrado de oro. Y pues nada. Estos son los objetos. Con los dos ecos. Con el eco jungla. Y el eco en línea. Y por nada más chicos. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho esta guía. Me la pedí. Me la estáis pidiendo bastante. Así que bueno. Aquí la tenéis. Ha sido todo un placer. Recordaros que de verdad. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. El tema de los likes. El tema de los comentarios. Recordad que en la descripción tenéis toda la información de mi canal. El canal de tweets. Etcétera. Redes sociales. Discord. Y demás vainas. Y recordaros. Activad la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevas guías. Y nuevos gameplays. Y tal. O de cuando hago directos. Vale. Al igual que en tweets. Ahora lo aconsejo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y dejadme en los comentarios. Que campeones. Que guías. De que campeones. Queréis que traiga. Y ahora sí. Chao.